Música Ciego andaba ante conocerte cuando me predicaba de la salvación y en la hermosfera, la viola o lo creía y se tu te arrepientes, rito te perdónas y se tu te arrepientes, rito te perdónas Música Y tú mi amigo, que vayas por el mundo, ven a Jesús, Él te salvará, Él te dará la vida, Él te dará el perdón, ven a Jesús, antes que se haga tarde. Y tú mi amigo, que vayas por el mundo, ven a Jesús, Él te salvará, Él te dará la vida, Él te dará el perdón, ven amigo, antes que se haga tarde. Él te dará la vida, Él te dará el perdón, ven a Jesús, antes que se haga tarde.